¿Cómo se puede trabajar con la problemática de los valores de mercado? Y este método de la resolución técnica 31, denominado método de revaluación, permite a las empresas llevar desde sus valores de costo a un valor de mercado, valor de mercado tomado como valor de precio de venta de contado de ese bien en el momento en que se tiene que actualizar un balance. Esto permite, es un paliativo que permite ajustar parcialmente los estados contables, problemática actual muy complicada porque no había una herramienta que le permitiera al contador realizar este tipo de ajuste. La problemática actual de los contadores está en tratar de llegar a un ajuste integral de los estados contables, cosa que se ve muy lejos todavía por una cuestión aparentemente o política o vaya a saber de qué tema, que no podemos integrar todos los valores de mercado, sino que bueno, con esta herramienta nos vamos aproximando y tratando de ir llegando a una problemática de solución parcial, pero por lo menos esto nos plantea un punto y seguido y no un punto y aparte que en la contabilidad estaba totalmente desactualizada y no se vivía para tomar decisiones. Esta problemática se aplica tanto en la mediana, chica, grande, las grandes la tienen clara, la aplican desde ya, las medianas es como para ayudarles a conservar su valor de patrimonio y las chicas verán si les conviene o no les conviene porque en toda esta problemática está el tema del impositivo y que verán qué quieren hacer. El día que podamos aplicar, en Argentina se aplicó en un momento y después por cuestiones de razones políticas, razones gubernamentales, razones de política económica, se desafectó el ajuste integral de los estados contables. ¿Cómo solucionamos esto? Con un ajuste integral de estados contables. Esta resolución del 31 que viene ya prácticamente adicionada e implementada por las normas internacionales de contabilidad, lleva a que todo esto empiece la profesión con mayor ímpetu a trabajar sobre el tema para llegar a un ajuste integral y no que quede parcializado en esto.